La novia de Sam Backman Free, el testigo para este caso, digo yo, más importante de este juicio, ha hablado, ayer habló y créanme que ha dicho muchísimas cosas. Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas. Como ustedes saben, a pesar de que es mucho más importante lo que está sucediendo en Israel y Palestina ahora mismo y la franja de Gaza, nosotros tenemos que seguir con tecnología y algo que hemos estado haciendo es darle seguimiento a este caso. La bella novia, la increíblemente bella novia de Sam Backman Free, mira qué belleza de mujer, mira eso. Ha testificado ayer, este juicio lamentablemente no lo podemos ver en vivo ahí, así que hay que tomar la información como vengan, pero supuestamente ella ha dicho que ella y Sam Backman Free conspiraban para mantener Bitcoin por debajo de los 20 mil dólares y si a mí me preguntan, yo creo que eso es lo que tiene el mercado así, con Bitcoin perdiendo un 3%, que estos chicos, estos chicos digan que ella conspiraba para mantener Bitcoin. Oye, un exchange que no es uno de los número uno. Piensen en el problema. ¿Qué es esto? ¿Cómo se quedan las criptomonedas cuando el exchange que era en ese tiempo FTX era como el número 10, que conspiraban para mantener el precio de Bitcoin por debajo de los 20 mil dólares? Vale, ella ha dicho muchas cosas, vamos a verla aquí de que Sam Backman Free era quien la dirigía a ella para cometer fraude. Ojo, no es que ella se está librando, pero ella tiene un negocio con la justicia de que si ella cuenta todo la verdad, tal vez le den menos años. Si ella dice la verdad y tira al medio a su ex novio, Sam Backman Free no le va a ir tan mal. Star Witness, ¿cómo se dice? Star Witness, testigo estrella, Caroline Edison, dice que Sam Backman Free le ordenó a cometer fraude. Envié balances por orden de Sam Backman Free que hicieron que los balances de Alameda parecieran menos riesgosos para los inversores. O sea, ella está admitiendo que era al estilo Bernie Madoff. Mandaban unos balances que eran mentiras. New York, Caroline Edison, es directora ejecutiva de Alameda Research, testificó que cometió fraude por orden de su ex novio y ex colega, el fundador de la bolsa FTX, Sam Backman Free. Ellison, de 28 años, es el testigo estrella más esperado por el gobierno en el juicio de seis semanas de Backman Free. Ella era la directora ejecutiva de Alameda Research, el fondo de cobertura que los fiscales dicen robó miles de millones de dólares. Los fiscales comenzaron a interrogar a Ellison preguntándole si cometió delito. Y de ser así, ¿con quién los cometió? Ellison, quien se declaró culpable de fraude y conspiración el año pasado, dijo que sí y que los había cometido bajo la dirección de su novio en ese tiempo. Envié balances por orden de SAP que hizo que los balances de Alameda parecieran arriesgados. Es casi seguro que su proximidad a los negocios y la vida personal de Sam Backman Free le dará al jurado una visión más cercana hasta el momento de la toma de decisiones. O sea, como que este testigo va a joder definitivamente el caso de Sam Backman Free. Préstamos de clientes de FTX. Ellison también habló sobre los préstamos de los clientes de FTX de Alameda. Backman Free dijo que usará los fondos de FTX, pero que usara los fondos de FTX, pero que mantuviera el dinero en FTX para satisfacer las solicitudes de retiro de los clientes. O sea, usa los fondos de los clientes, pero úsalo en la misma plataforma en dado caso que ellos quieran hacer retiro de dinero. Gran parte de este dinero se destinó a préstamos otorgados a miembros del círculo íntimo de Backman Free. Y los fondos se destinaron a los inversores y donaciones políticas. ¡Ay! Según Ellison, Backman Free pensaba que la estrategia de donación política era muy efectiva y ofrecía retornos muy altos en términos de influencia política a un costo modesto. Pero no me sentí bien con eso, dijo la testigo. Dijo sobre los préstamos otorgados a personas con información privilegiada. Podría parecer que Alamed está canalizando dinero a los ejecutivos de FTX. En cuanto a su relación romántica intermitente con Backman Free, Ellison dijo que creó algunas situaciones incómodas. ¡Oh, papá! Lo está tirando al medio con todo. ¡Ay, Dios mío! La ex. SFF, Sam Backman Free, estaba a cargo de todo. Ellison testificó que reportó a Backman Free incluso después de ser nombrado directora ejecutivo. O sea, ella le reportaba a él, aunque ella era la CEO de Alameda Research. A pesar de la apariencia de Backman Free, se estaba alejando del fondo de cobertura en el que comenzó a concentrarse. Ok, aquí está diciendo algo que los fiscales habían dicho anteriormente. Que Sam Backman Free hizo Alameda Research, pero él seguía a cargo de Alameda Research. Ok, él seguía a cargo de Alameda Research. En última instancia, siempre cedería ante Sam, testificó. Dijo que no tenía acciones en Alameda a pesar de haber solicitado. Backman Free decidió que sería demasiado complicado y no tenía sentido. Que ella obtuviera una participación en el fondo de cobertura, aunque sí tenía una porción de capital en FTX. Pensó que era importante separar Alameda y FTX de manera más óptica. Dijo Ellison sobre Backman Free. Ellison también habló sobre la línea de crédito esencialmente limitada que Alameda tenía en FTX. Backman Free fue quien instaló estos sistemas, dijo ella, tomando prestado de Génesis prometiendo FTT. Una gran parte del testimonio de Ellison se centró en el deseo de Backman Free de conseguir préstamos para Alameda. Sam nos estaba indicando que pidiéramos prestado la mayor cantidad de dinero posible. Dijo, esto es algo que lo habló mucho. Su testimonio arrojó nueva luz sobre por qué el token del intercambio FTX-FTT representó una porción tan grande del balance de Alameda que Coindex tuvo en noviembre del año pasado. Sam había dicho que quería comprar más FTT, la moneda, porque no quería poner en peligro ninguno de nuestros préstamos, dijo Ellison el martes. Fue un poco potencialmente engañoso poner los tokens de FTT en el balance. Un escenario que preocupaba a la dirección era que prestamistas como Génesis dejaran de aceptar el ITF como garantía. Pedíamos prestado miles de millones de dólares a Génesis utilizando ITF como garantía de nuestros préstamos, dijo Génesis. Una empresa comercial que desde entonces dejó de operar era una subsidiaria de DCG, que también era propietaria de Coindex. Anda el diablo, por eso es que todo el criptomarket con estas declaraciones, el criptomercado está cayendo con fuerza por todas estas declaraciones. Poniendo en prueba la paciencia del juez otra vez, al igual que la semana pasada, los abogados de Van Van Free parecieron agotar la paciencia del juez Lewis Kaplan mientras continuaban planteando objeciones a lo largo del testimonio de Ellison. ¿Cuál es la objeción? Dijo el juez. Preguntó en defensa. Se supone que esto es un interrogatorio directo, señoría, respondió uno de los abogados. Anulada, dijo el juez. El miércoles el equipo de defensa hoy, o sea hoy, probablemente interrogará a Ellison con miras a desacreditarla. En su argumento inicial la semana pasada, el abogado principal, Mark Cohen, dijo que Ellison ignoró las instrucciones de Van Van Free de colocar cobertura sobre las operaciones. Ok, hoy ellos van a entrevistarla para desacreditarla y puede ser que esto sea una mentira de sean los abogados tratando de demostrar que ella no sabe nada. Porque coño, que conspirar para mantener el precio de Bitcoin a los 2.000. Testificó también el miércoles y dijo, esto es lo de hoy, al comparar en el juicio por el fraude penal el miércoles, Ellison dijo que S.B. ordenó a Alameda que se deshiciera de BTC adquiridos de los fondos de los clientes de FTX y de los precios. No hay muchos detalles. Carolyn Ellison admitió haber utilizado indebidamente los depósitos de los clientes. Ellison admitió haber utilizado indebidamente los depósitos de los clientes de FTX para cubrir deudas de Alameda. O sea, el tipo está en conclusión. No hay salvación para S.B.F. No hay salvación para el viejo Sam porque la mujer, la ex mujer lo está explotando con todo. Me hubiese gustado haber visto este juicio en vivo. Hubiese sido hermoso eso, pero lamentablemente no fue así, mi gente. Díganme qué ustedes piensan en los comentarios. Yo honestamente, por eso es que veo a Bitcoin en rojo. Bitcoin estaba en verde. Si vemos los siete días, Bitcoin estaba caminando bien y hoy ha estado cayendo con fuerza. Hablando de un 3 por ciento. El crypto market completo tiene 1.70 en caída. Después de ahí, todas están cayendo. 2.63 Bitcoin, 0.68 Ethereum, BNB 1.25, XRP 2.10 y por ahí para abajo. Solana es la que no ha caído en las últimas 24 horas, pero en siete días tiene un 4 por ciento baja. Cardano no tiene movimiento. Dogecoin sí, un 2 por ciento. Volkado, Dios mío, y Chiba. Chiba un 2 por ciento también. 6 por ciento en los siete, en los últimos siete días. Y por ahí para abajo, señores. Avalanche también 2 por ciento. 7 por ciento en los últimos siete días. Muy, muy similar a Chiba, señores. Pues Avalanche no está bien. Díganme qué ustedes piensan de este juicio. Si quiere que le demos continuidad, seguimiento. Si el video le gustó, como siempre, una manita arriba. Marciano Finanzas, cierra sesión. Qué bueno la diversidad. Sean Bachman, en fin, no puede comer esto. ¡Suscríbete al canal!